El principio solo era por la noche. Me despertaba y notaba que estaban ahí, mirándome. Para ti. ¡Dejadme en paz! ¡Mamá, me haces daño, mamá! ¡No! Este pueblo se llama Manasés. En 1945, pocas semanas antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, todos sus habitantes desaparecieron en menos de 24 horas. Me impresiona, ¿eh? Es perfecto. ¿Qué misterio? Esconden sus calles desiertas. Durante la próxima media hora intentaremos responder a esa y a otras muchas preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!